para acceder a la vivienda propia o ampliación. Requisitos, tasas y plazos de devolución. Buenos Aires Crea y Ciudad Vivienda son otros planes de vivienda. Los préstamos del Banco Nación. ¿Cuándo es el sorteo Procrear 2023? Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Para garantizar el acceso a una vivienda digna, existen programas de créditos a nivel nacional y provincial. Los distintos gobiernos ofrecen para financiar la compra de una casa nueva, su construcción, refacción o ampliación. Procrear 2 y Casa Propia, Buenos Aires Crea y Ciudad Vivienda, entre otros, que cuentan en muchos casos con tasas fijas y plazos de devolución más extensos que los que ofrecen los bancos comerciales. Procrear 2 y Casa Propia, ¿cuándo es el sorteo de febrero? Procrear 2 y Casa Propia son programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ofrecen créditos para la compra y construcción de casas, a tasa cero y con plazos de devolución de hasta 30 años. Antes estaban unificados en el Plan Procrear, que se lanzó en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y alcanzó ya más de 500.000 viviendas. El próximo sorteo de Procrear 2 será el 1 de febrero y se asignarán 635 viviendas en 17 provincias. En 2022 se realizó un sorteo cada dos meses aproximadamente. El último sorteo de Casa Propia fue a fines de diciembre y aún no abrieron nuevas inscripciones. El año pasado se hicieron cada tres meses aproximadamente. Quienes se hayan inscrito antes del 9 de enero podrán seguir el sorteo en vivo, que se transmitirá a partir de las 3 y 15 por la TV pública. Buenos Aires Crea es un programa provincial que ofrece créditos para reformas y ampliaciones en territorio guanerense, con un plazo de devolución de hasta 6 años. El Banco Provincia ofrece préstamos hipotecarios con plazos de hasta 20 años, con un costo final del 61,77% anual y una tasa variable a partir del segundo año. En la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder a créditos hipotecarios a través del Banco Ciudad, con plazos de hasta 20 años, tasa fija de hasta el 70,50% durante el primer año y con tasa variable a partir del segundo. Y también ofrece créditos UBA, cuyo valor está atado a la inflación. Los bancos privados, por su parte, suelen ofrecer plazos de hasta 20 años, con un costo financiero anual inicial que oscila entre el 116% y el 159%. Programa de vivienda de alcance nacional Procrear Procrear ofrece tres programas, desarrollo urbanístico, lotes para la construcción y mejoramiento de gas. El primero permite acceder a créditos para la compra de viviendas construidas en predios urbanísticos de todo el país. El segundo ofrece financiación para la compra de un lote y habilita un crédito complementario para construir una casa. Mientras que el último brinda créditos para instalar una red de gas de hasta tres bocas. Los dos primeros, además, son a tasa cero y con plazos de devolución de hasta 30 años. Entre los requisitos figuran DNI, ser argentino o extranjero con residencia permanente, tener entre 18 y 64 años, no tener bienes inmuebles registrados, no registrar antecedentes financieros desfavorables y contar con ingresos formales, jubilaciones y barra diagonal o pensiones. En cuanto al tercero, los beneficiarios percibirán una cuota mensual en la boleta del servicio con una tasa fija del 16% de interés. Entre los requisitos figura que el interesado sea propietario o alquile un inmueble que no cuente con una conexión a la red de gas, tenga entre 18 y 68 años y cuente con ingresos formales, informales, jubilaciones y barra diagonal o pensiones. Casa propia Casa propia abarca las líneas construcción y refacción. La primera ofrece créditos de hasta 6.3 millones de pesos para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio, tiene un plazo máximo de devolución de 30 años y tasa cero. La segunda línea, en tanto, el acceso a un crédito de hasta 240.000 pesos para la compra de materiales y contratación de mano de obra, con un plazo de devolución de 36 meses y tasa cero. Los requisitos son contar con DNI, ser argentino o extranjero con residencia permanente, tener ingresos formales, jubilaciones y barra diagonal o pensiones, y no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses ni encontrarse inhibido. Banco Nación A su vez, a través del Banco Nación se pueden solicitar préstamos para la ampliación, refacción y barra diagonal o terminación de vivienda única. La solicitud es de hasta 4 millones de pesos y con un plazo de devolución de hasta 10 años. La tasa es fija del 75% durante el primer año y desde el segundo se calcula por el BADLAR, índice fijado por el Banco Central en base al interés que pagan las entidades financieras por los plazos fijos, que se define en base al IPC, para que lo que cobran al prestar sea siempre mayor a lo que pagan por los depósitos. Para jubilados, pensionados y usuarios en relación de dependencia, el primer año la tasa es del 55%, el segundo y el tercero varía según el incremento salarial y desde el cuarto se calcula en base al BADLAR. Programa y créditos de vivienda en la provincia de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires los interesados en acceder a una vivienda deben inscribirse en el municipio donde residen. Allí, realizan una preselección y luego el Instituto de la Vivienda Provincial completa la verificación y adjudica las casas. Los requisitos son tener DNI, ser mayor de 18 años, conformar un grupo familiar, no ser beneficiario de ninguna vivienda ni terreno otorgado por el Estado y no poseer inmuebles cuyo valor supere el de una vivienda social. A su vez, cada municipio podrá establecer exigencias complementarias. El gobierno bonaerense, además, cuenta con el programa Buenos Aires CREA, que otorga créditos de hasta 1.072.843 pesos para refacciones menores, con un plazo de devolución de hasta 36 cuotas mensuales, y refacciones mayores y ampliaciones, con un plazo de hasta 72. Los requisitos son tener entre 18 y 70 años, haber vivido en la provincia por al menos dos años, ser propietario o inquilino, y contar con ingresos de entre 1 y 5 salarios mínimos. En tanto, desde el Banco Provincia ofrecen préstamos hipotecarios de hasta 4 millones de pesos con plazos de hasta 20 años y con un costo final del 61,77% anual. Desde el segundo año, se aplica una tasa variable atada al interés por depósitos a plazo fijo a 30 días, más 5 puntos porcentuales anuales. Créditos para vivienda en la Ciudad de Buenos Aires En la Ciudad, se puede acceder a diferentes créditos hipotecarios a través del Banco Ciudad, con los planes Ciudad-Vivienda, Plan Sueldo y Barrios de Zona. El Plan Ciudad-Vivienda es para pedir financiamiento para la adquisición, refacción o ampliación de una vivienda única ubicada en la ciudad o cualquier localidad argentina donde el Banco Ciudad tenga presencia, al igual que el Plan Sueldo. Ambos tienen un plazo de devolución de hasta 20 años. El primero tiene una tasa fija del 70,50% el primer año y a partir del segundo la tasa varía en base al badlar y se le suma el porcentaje expread, que es la diferencia entre lo que el banco cobra por los créditos menos lo que paga por los plazos fijos. El segundo es en créditos de unidad de valor adquisitivo, UBA, cuyo valor está atado a la inflación. Por otro lado, el plan para los barrios de la zona sur de la ciudad es para adquisición de una vivienda propia, familiar y de ocupación permanente. El plazo de devolución es de 20 años y tiene una tasa fija del 62% el primer año y a partir del segundo tiene una tasa variable cuyo valor se calcula aplicando el índice badlar y a esa cifra se le suma el 4%. Por último, el Banco Ciudad trabaja en un nuevo programa de créditos para comprar viviendas en el microcentro porteño, en oficinas que están siendo reconvertidas. Se estima que sea lanzado en 2023, con una devolución de hasta 20 años y en créditos UBA. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.